Eso realmente me preocupa, ¿ves? Eso sí me preocupa. Pero, por eso yo se lo mandé, porque, o sea, primero por decreto, segundo, lugar de expropiación, tercero, en un momento dice como que la infraestructura es de utilidad pública. Las bolas de utilidad. Entonces, algo así, no recuerdo las palabras textuales, pero como que te diga, yo, empresa Pepito, puedo usar la infraestructura de cablevisión sin pagarle, de Fivertel. Claro. También habla de que como un derecho de acceso a los más vulnerables. Ya hubo, en el marco de la pandemia en la ciudad, hubo amparos para que le dieran a internet a las villas. Y pedían que lo hicieran una semana bajo perseguimiento de astraintes, que son sanciones combinatorias o multas. Ahora, la dificultad que tiene de poner cualquier servicio en la villa es que vive en una villa. Vos lo urbanizaste, jodete, ahora. Viste, no estaba preparado para que tires cables subterráneos, para que tires cloaca, para que no está diseñado. Y un montón de cosas más así, viste, donde nosotros vamos a tener que pagar el servicio a esta gente que no quiere laburar, donde de repente una empresa que sea de ellos, se aproveche de la red de otro. Es una locura ese decreto. Me preocupa realmente por el servicio que va a empezar a prestar Fivertel. Que se va a decir, ah, ¿sabes qué? Y las de celular. Sí, sí, sí. Digo Fivertel por decir una, pero digo en general. Va a decir, chupala ahora, sí, que se haga cargo el presidente. Sí, que se haga cargo el presidente. No, no quejate con el presidente. Va a pasar eso. Eso... Viste. Pero bueno, no importa. No nos hagamos mala sangre. Vamos a tratar de matar lo que podamos. Y lo que no podamos, no lo matamos. Che, cómo demora esto. Sí. Tengo miedo a hacer cancelar y quitar de un minuto más en cancelar. No sé si dijiste algo, pero me saqué el auricula en un segundo. No, no. Bien. Hace mucho que no juego con el Boku. Voy a jugar con el Boku. Sí, sí, sí. Claymore, por favor. Sí, por favor. Claymore. ¿Todos pueden llevar Claymore? ¿Y todos tienen secundaria de la escopeta? ¿O solo los de la escopeta? No, eh... Attack, defensa. No, el Bok no, claro. El Bok tiene la DMR. No, pero en defensa todos tienen escopeta. No, porque yo recién... Ah, en defensa. Sí. No te escuché. Recién Vicky, por ejemplo, hasta la... ¡Gracias! 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 A mi me dijo el de We got a job to do Pone la voz, ah pensé que ibas a poner la voz y que le clague, yo abro acá Ah está allá el post, que hijo de puta ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué? Llegaste por la clínica Sí ¿Cómo me robaron? ¡Jajajaja! Ahí está tu K2 Con eso muevo Dios, no cae a nadie tío Yo a uno no lo mate de pedo y... El oso es ahí Qué p*** Uy, que reflejo lento el Karmite No había una crane, una... Ojo de drone ahí Me gusta este Tiene un pin que da más alto el tipo ese, ¿no? Tiene un pin que da más alto el tipo ese, ¿no? Tiene un pin que da más alto el tipo ese, ¿no? Tiene un pin que da más alto el tipo ese, ¿no? Tiene un pin que da más alto el tipo ese, ¿no? Tiene un pin que da más alto el tipo ese, ¿no? Tiene un pin que da más alto el tipo ese, ¿no? Tiene un pin que da más alto el tipo ese, ¿no? Tiene un pin que da más alto el tipo ese, ¿no? Tiene un pin que da más alto el tipo ese, ¿no? Tiene un pin que da más alto el tipo ese, ¿no? Tiene un pin que da más alto el tipo ese, ¿no? Tiene un pin que da más alto el tipo ese, ¿no? Tiene un pin que da más alto el tipo ese, ¿no? Tiene un pin que da más alto el tipo ese, ¿no? Tiene un pin que da más alto el tipo ese, ¿no? ¿Dónde está abajo, no? Yo estoy en la C ¿En la C? ¿Crees que voy para ahí? No, no, no. Estoy buscando la cámara Ah Ah, caí el puto Uy, no llego ahora Ahí la vi La agarras a tu izquierda, Nico La agarras a tu izquierda, Nico La agarras a tu izquierda, Nico Entra por acá La agarras a tu izquierda, Nico Entra por acá ¿Esto es tu cadáver? Salió volando ¿Ya lo vi caer? No veían nada ¿Lo vi caer? Había un dron de alguien ahí activo No sé cómo Tenías un dron de muerto Estaba activo Por eso yo lo vi a Nico Entra y la diga a tu izquierda No podés tirar callouts acá Claro, yo estaba tirando callouts Era el dron de la... de la NOC la NOC se había muerto hace rato claro, y de hecho la marqué en un momento con la NOC con el dron de la NOC esas cosas esos grandes misterios de la vida ahí va mi cámara está en el techo no, 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 entró bien, entró bien yo estaba peletudiando me equivoqué de donde la vi hay uno que se comió una trampa están asegurando ah, Nico, está en una trampa ahí está ahí está jajaja mirá, está en el pasillo de ascensores creo cámara 2 es un dron estaba por ahí el dron, Nico se fue para tu derecha no, 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 YouTube esto está 台 loading ca… nuestra … … la name del ocurren la de la oh no 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 oh oh que nasty yo no me di cuenta tampoco que estaba cuestionado yo estaba mirando a otra cámara y no le pregunté